Allá está el amanecer, acabo de amanecer ahorita, venimos a hacer senderismo, aquí y miren qué precioso paisaje, este es mi ecosistema favorito, la selva baja, ahorita en verano cuando se está terminando el verano se vuelve a poner todo verde y cuando empieza el invierno que deja de llover ya empieza a ponerse un poco más café todo el ecosistema porque ya las plantas pierden sus hojas y pierden sus hojas porque porque luego empieza pues deja de llover y luego el invierno aquí dura muy poquito entonces cuando no llueve llega un momento en el que hace muchísimo calor y eso es en la primavera y ahí es cuando florecen muchos de los árboles acá regionales como las amapas, los cacalosuchil, esos florecen todos en primavera y luego en verano ya empieza a llover otra vez pero lo que se me hace bien padre de la selva es que tiene muchísima variedad de plantas o sea es una flora muy rica y eso a diferencia de por ejemplo el bosque que si hay cosas interesantes sin embargo no hay tanta variedad como acá o sea porque este clima le encanta a las plantas a las plantas les encanta el calor y les encanta la humedad y aquí podemos encontrar desde saguaros así miren que están gigantescos arbustos con flores árboles de muchos tipos y eso es todo estoy cansada porque vengo de su vida no i a i a a a a a Gracias por ver el video. Y miren aquí, este es un saguaro y aquí en Sinaloa, no sé si en otras partes, está protegido porque están en peligro de extinción. Entonces cuando alguien quiere construir tiene que dejar un cerco grande para que no lo tumben. Porque uno de estos sí tiene más de 100 años, uno de este tamaño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya venimos de regreso. Nos perdimos, la verdad que no llegamos al destino que queríamos, pero el paisaje estuvo precioso. Y pude grabar algunas cosas, pero sí, la verdad muy bonito, muy recomendado. Yo nunca había hecho senderismo. Lo único que había hecho era ir a las cascadas de San Antonio, que a lo mejor íbamos el otro fin de semana. Y también bicicleta, pero de montaña tampoco he hecho bicicleta, porque no tengo bicicleta de montaña. Pero eso ya es otra cosa. Y no pudimos respirar tan bien el aire rico, porque pues COVID y hay que cuidarse de todas maneras. O sea, aquí ya bajó mucho los contagios, pero de todas maneras siempre hay que tomar todas las precauciones. Y solamente ahorita que estoy sola, huele tan bonito, así como que a hierbitas. Y de aquel lado ya, pues está Himala. Ahorita voy a grabar ahí la iglesia. La iglesia es una iglesia muy bonita. Yo creo que fue la primera iglesia que... Sí, fue la primera iglesia de acá de Sinaloa. Este, primero fundaron esta y luego fundaron la de la capital que es Culiacán. Y, espérenme. ¿Se acuerdan de... De que la otra vez que hicimos sembrar de esta? Pues me dijeron que era con semilla y... Ya encontramos la semillita. La voy a poner en mi casa. ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Bye! Y cuando les grabé el video sobre plantas... Sobre plantas de Sinaloa que me gustaban mucho. Que fuimos allá al monte cerca de la casa. Agarré una enredadera que se llama... Según que se llama coronita. Pero también le dicen coralita. Es una enredadera que da flores rositas muy bonitas. Y agarré un podo y lo puse en agua pero no salió raíz. Y me dijo mi suegra que esa enredadera, que aquí les voy a poner una imagen, daba semillas. Pero yo le dije, es que primero tengo que conocer... O sea, tengo que verla florecida para verle las hojas. Y una vez que le vea las hojas, ya conocerle cuando vaya al monte y tenga semilla, poder encontrarla. Y esta es la semilla. Vamos a esperar a que se seque para sembrarla. Y también a ver si es de alguna temporada en específico. Y ya para terminar con nuestro paseo... Vinimos a desayunar. Aquí está súper rico. Todo así como que a la leña, tortillas hechas a mano. Desayunos estilo Sinaloa. Que consisten en machaquita, tamales, chilo Oreo, frijolitos, tortillas hechas a mano. Rafa, lo que sea así. Ese tipo de combinaciones es lo que venden acá. Y es lo típico. Y pero ya no grabé la comida. Nunca grabo la comida porque uno viene aquí a comer. Pero súper bonito aquí en Himala. Este se llama La Himaleña. Bueno, y aquí estamos en la plaza principal. Aquí está, pues, este es el centro, centro, centro del pueblo que es Himala. Aquí está la plazuela. Y de este lado está la iglesia. Esta iglesia, pues, así era naturalita. Sin enjarrar, pero en una administración la enjarraron. Les echaron a la alina. Y tuvieron que quitar el enjarrado. Por eso se ve así como grisácea. Pero antes estaba roja, 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 roja. Pero ya se le quitó. Y allá al fondo están las aguas termales. Solo que ahí no vamos a poder entrar porque... Por la contingencia, ahorita todo está cerrado. Pero son unas aguas muy... Son... Es un balneario de que tiene albercas de agua fría. Y tiene la alberca principal, que es la alberca con agua caliente. Me voy a acercar a la plazuelita para hacerles un recorrido. Y aunque ahorita no estén abiertas las aguas termales, Pues, sí se ve algo de gente porque... Pues, ya vieron que es un atractivo natural muy bonito. Luego, si uno se va para allá... Para allá está la entrada al río. Y ese río... Pues, sigue recorriendo hasta llegar a Jotagua. Y ahí la gente va y se baña. Y aquí, pues, es un lugar de reunión. Está muy tranquilo. Este es uno de los paraderos favoritos del ciclismo... Deportivo o recreacional. Este aquí viene en todos los ciclistas los domingos. Se vienen bien tempranito antes de que salga el sol. Y luego... Desayunan aquí. Y se regresan a Culiacán. Porque Himala no está tan lejos. O sea, Himala está en la pura... Es la faldita de la Sierra Madre. Y aquí ya empieza la sierrita. De aquí nos podríamos ir derecho para San Alona. Entonces, son como unos 20 kilómetros. 21, 20... Más o menos 20 kilómetros. De Culiacán, Himala. Y es un paisaje muy bonito. Solo que a un ciclista se le hace pesado porque... Hay muchas subidas y muchas bajadas. Entonces, eso sí es pesado. Pero ya que tienes experiencia... No está tan complicado porque... Se puede columpiar, como se le llama. Mira, en esa parte de arriba. Esto que se ve ahí. Es así. Así se veía toda la iglesia. Como esa parte roja. No más que luego le enjarraron. Y le quitaron el enjarre porque les pusieron el dedo y se quedó así grisácea. Pero antes era roja, roja la iglesia. Ahí se ven los estragos. Y ya pues se pueden venir acá a comer unos coquitos. Unos coquitos, unas chucherías. Está muy, muy agradable aquí. Y ahorita no está haciendo tantísimo calor como cuando está el verano a todo lo que da. Ahorita ya estamos en octubre. Ya se va a ir quitando poco a poco el calor.